Mi nombre es Jorge Morata Manzano, tengo 25 años y tengo una patente sobre una aleta de natación de geometría variable apta para los cuatro estilos de natación con la Universidad Politécnica de Madrid. Mi consejo para los nuevos inventores va a ser que realicen primero un buen estudio de mercado, que cojan ideas de productos que funcionen en otro lugar y que no acepten la primera solución inmediatamente. Mi primer contacto con las patentes ha sido a través de mis tutores de la Universidad Política de Madrid, los cuales me propusieron el patentar la idea que había desarrollado yo en mi trabajo de fin de grado. Para mí la propiedad industrial al final es una herramienta de diferenciación que te otorga más visibilidad y que mejora mucho el perfil profesional.